Si te pido un beso, ven dámelo, no sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, ma' que te están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con todo amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el llave Empezamos lento, después salvare Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me echas de estrés No querés malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero vestir a tu bello despacito Quiero que criticas cosas al ojito Para que te acuerdan si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Duermo en los peneres de tu laberinto Te hace arruinar por todo un manuscrito Thank you Quiero arruinar por todo un penere